Música Bueno ya estamos de regreso en Iquique al Día Nuestra invitada en esta ocasión es la señora Claudia Saavedra quien es la presidenta de la Junta Vecinal Simón Bolívar número 48 de el centro de Iquique ¿Cómo está Claudia? Muy bien, muchas gracias por su invitación Claudia me parece a mí me da la sensación, quiero que me lo aclare de alguna manera durante esta entrevista que la Junta de Vecinos que usted preside sufre bastantes problemas de una índole bien fuerte de comercio sexual, travesti, extranjeros fuera de control, microtráfico, delincuencia ¿Es una idea mía o es así? Es así Es así, Junta Vecinal es de dónde hasta dónde si me puede dar más o menos los parámetros, los cuadrantes A ver, la Junta Simón Bolívar número 48 del sector centro norte de Iquique abarca desde calle Sotomayor hasta Tarapacá y de Amunate hasta Avenida Prat o sea, es un sector bastante grande y complejo que tenemos ahí Ya, bastante complejo, sí Se sabe que ese sector es bastante complicado en las noches en las noches hay mucha gente ahí ofreciendo sexo Sí, nosotros tenemos instalado el comercio sexual hace muchísimo tiempo ahí hemos estado trabajando, esta Junta Vecinal junto con trabajo con el municipio sacamos la ordenancia 471 para organizar el comercio sexual hemos trabajado y vamos recién en la primera etapa estamos esperando la segunda y la tercera lamentablemente se ha estancado pero no por eso la Junta Vecinal ha parado de trabajar y de seguir peleando por una tranquilidad en nuestro sector por recuperar el Iquique que teníamos antes ¿Cómo siente de alguna manera usted que ha sido este avance? Lento, muy lento A ver, ha sido lento, pero ¿han cosas por ejemplo que en un año han cambiado? ¿Han cosas que en un año se puede decir? Esto está mejor que hace un año atrás, aunque sea lento Antes habían tres prostitutas, ahora hay dos nada más, por decir algo No, no puedo decir eso, lamentablemente el gobierno anterior trabajamos mes a mes y hubo un cambio de gobierno y quedamos estancados ¿Por qué? Las primeras reuniones que nos olvidamos tener iba a ser justo cuando el terremoto el día 4, y el terremoto fue el día 1 retrocedimos todo lo que habíamos avanzado es obvio, la ciudad estaba en problema pero ya siguen trabajando teníamos con el mismo problema Ahora usted dice, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto reclaman? ¿Qué discriminación? No, no, somos discriminatorios Pero cuando uno, pongo un caso personal mío fui a velar a mi abuela de 106 años a la iglesia catedral y resulta que estaban los travestis ahí gritando, teniendo sexo oral en la calle tengo grabaciones de lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo porque quiera decirlo se llama carabinero, ellas se retiran del lugar y vuelven a gritar señoritas, pueden retirarse, estoy velando a mi abuela por favor, pueden ir a la cuadra de arriba las amenazan a los vecinos ¿Y qué dicen ellos cuando sucede y les indican que se muevan del lugar? por las agresiones, insultos, tenemos denuncias acorralaron a una vecina con un niño pelea entre ellos mismos, con cuchillas tenemos un montón de grabaciones que se han entregado a carabineros investigaciones pero esto es una falta no es un delito por lo tanto no tiene presidio solamente se les puede sacar un parte y el juez de turno tiene que dictabinar qué pasa si ellos no pagan esa multa que podría ser una detención por un fin de semana y la multa es de 80 mil pesos entonces a veces dicen que nosotros es como cero, cero control si no tenemos las camionetas municipales teníamos seguridad ciudadana que nos aportaba un montón no pueden llevarlo detenido, no pueden correrlo pero si la prevención de ellos estar en las camionetas de estar con las balizas tranquilizadas ¿qué les responden en la municipalidad cuando ustedes quieren cuando ustedes piden de alguna manera estas camionetas para la seguridad ciudadana? estamos a la espera el alcalde Soria en diciembre dijo que las camionetas estaban listas y que ya las iban a sacar estamos a la espera de que él cumpla con lo que se... ya pero estamos en julio estamos a la espera o sea, cuando sacan las camionetas yo pienso que no soy la única junta vecinal que está a la espera de esas camionetas y de volver a reinstalar la seguridad ciudadana que es un gran aporte para los sectores porque no siempre tú puedes llamar a ver, si tú tienes un asalto con, no sé con violencia y todo ¿vas a ir a correr a las prostitutas? no obvio no nosotros, ¿qué hemos avanzado? hemos avanzado tenemos dos carros especialmente dedicados al comercio sexual pero no solamente la junta vecinal Simón Bolívar dos carros ¿dos carros de qué? dos carros policiales ¿ya? ya, en los cuales están solamente van al comercio sexual pero no solamente la Simón Bolívar tiene este problema ustedes pueden mirar a Pedro Prado con Quinta Sur es terrible Juan Martínez Thompson Sargento Aldea Pedro Prado con Quinta Sur sí, estará para acá o sea ¿no me ubico exactamente por donde están los buses? por donde están los buses hay una iglesia donde hay un pastor ha recibido mucha gente extranjera ¿ahí el comercio sexual? no me he dado cuenta ¿debería pasar por ahí? o sea, paso pero no había visto claro, sí es fuerte o sea se comunica con el presidente de la junta vecinal y va a tener muchos más problemas que los que tengo yo porque nosotros hemos tratado de focalizarlo entonces en todos esos puntos han estado trabajando si se ha trabajado muchísimo con las policías se ha trabajado muchísimo con el gobierno pero mientras el municipio no trabaja en conjunto con la gobernación y con la intendencia para solucionar este problema no lo vamos a solucionar ahora yo digo si ellas están tan preocupadas de que ellas quieren trabajar y que son discriminadas a ellas les ofrecieron hacer un curso de perfeccionamiento para que pudiesen trabajar para que pudiesen no sé buscarse pero ellas no querían un trabajo con menos de 600 mil pesos porque eso es lo que ganaban ellos ahí para ver la esquina porque si ganan tanto dinero porque no se no arriendan un local no se hacen un galpón y se preparan para poder trabajar legalmente porque no aceptaron circunvalación porque no tienen baño pero resulta que las casas de mis vecinos no son baños tenemos condones ¿cómo así? ¿cómo los baños? a ver si ellas trabajan en la calle ya tienen sexo en la calle ¿dónde terminan todos los condones? papeles toallas higiénicas ¿dónde creen que terminan? en la calle ahora ¿esto empieza a las 11 de la noche? no esto empieza a las 8 de la noche pasan ustedes a ver Vivar San Martín Vivar Bolívar Amunategui ¿por dónde pasan los niños? ¿por dónde se viene uno de Ripley hacia el sector norte? por Vivar ¿cómo le explica a un niño chico que hay un hombre porque es un hombre vestido de mujer con un corale y con un sostén antes el comercio sexual era más no sé pues más respetado o sea del vecino se vestían más falditas cortas ¿ah? un petito pero ahora no pues andan con corale con las pechugas al aire entonces ¿el respeto para el vecino dónde está? ¿usted cree que los vecinos reclamarían si vivieran tranquilos si no hubieran peleado no hubieran amenaza? no por ahí no reclamaría nada ahora más allá de solamente la prostitución los travestis mujeres etcétera etcétera ¿cómo les va a ustedes con el tema tráfico de drogas? el comercio sexual trae tráfico delincuencia robos ¿por qué? todo ay pucha está exagerando no, no estoy exagerando porque yo tengo pruebas de lo que te digo nosotros grabamos nosotros estamos hasta las 3 4 de la mañana grabando hasta las 6 ¿por qué no traer las grabaciones para acá también quisiéramos verlas y mostrarlas las tiene el intendente las tiene la policía y se las voy a traer a ustedes están cuando están haciéndole sexo oral a un hombre y le están sacando el teléfono no se da cuenta el pobre hombre el pobre hombre el pobre hombre hay una hay un te digo yo hay una ambulancia que está por favor respeten la moral por favor respeten ni siquiera le hicieron caso a la ambulancia ¿cómo la ambulancia? porque la ambulancia estaba justo en la esquina y ellos estaban a diesta y siniestra haciéndolo ahí en la calle y la ambulancia paró y le dijo que respetaran la moral y ellos siguieron por megáfono por megáfono y ellos siguieron bueno Claudio ojalá que haya sido escuchada por la mayor cantidad de público que la gente de alguna forma tome conciencia de la situación pueden ser los clientes pueden ser los traficantes puede ser no sé no mira si lo van a tomar y sabes por qué porque te voy a dar un dato acaso también las autoridades ahora se van a sacar fotografías a los clientes y se van a publicar oh my god y en la ordenanza municipal quedó claro en una reunión que se hizo el día 4 del 7 del 2014 con el intendente y el gobernador que se acaba de ir que se acaba de ir que la ordenanza 471 autoriza a carabineros para sacar fotografías de los clientes y partearlos bueno entonces ¿qué se va a hacer? será mandar un parte empadronado a la casa que la mujer los hijos se den cuenta que el caballero estaban ahí haciéndole sex oral y nosotros vamos a hacer una página de los clientes ok muy buena idea gracias Claudia por haber venido muchas gracias por la invitación y para que sepa que la Junta de Vecinos Simón Bolívar sigue trabajando ok nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato acá a Iquica el día chau